Soy un bicho solitario, mi oficio es el de peón rural Lo mismo compongo un tubo, como le llaman son vagual Suelo dar toma, hacer quinta, alambrar o cocinar Sacar los tientos iguales o usar yuyos pa' curar Carne al traer la majada, ordeñar o desbazar Nunca fui de hacer comparsa pa' sentirme acompañado Armo un mate, pito un chala y ya estoy del otro lado Lo mío es andar lidiando con viento, lluvia o con sol Son todas mis pertenencias, mi perro, mi mancarrón Mi cordeona galponera y el filo de mi facón No sé de universidades y muy letrado no soy La vida fue mi maestra, mal o bien me aconsejó Y aunque he sido peón pa' todo, no se confunda señor Soy servicial no sirviente, soy libre por vocación Y ande no me sienta a gusto, junto la agarra y me voy De aquellos campos de antaño, poquito y nada quedó Se fue mudando el paisaje y no hayo que pa' mejor Hoy ya no se ve un tropero, ni rueda de pericol La máquina mata al hombre, el invento al inventor La soledad y la codicia andan del brazo señor Y aunque me he pasado la vida sin mezquinarle al sudor Los años no me han dejado ni un cobre en el cinturón Difícil que haya un registro pa' esa tal jubilación Pero ostento con orgullo mi paisana condición Cuando empeño la palabra, soy un cheque al portador Soy un bicho solitario Mi oficio, mi oficio, el de peón rural La solución y el de peón rural Los años no me han dejado mucha pierdol Gracias.